Música Bueno mi gente hermosa como siempre saludándonos aquí Su amiga Elsa Martínez Gracias por siempre a ustedes ver nuestros videos Pues siempre con ese deseo de presentarles Quizás un poco de la Biblia De lo que poquito que nosotros sabemos Pues se lo vamos a presentar a ustedes Ojalá que a ustedes les sirva de bendición Vamos a meditar en el libro de los Hechos capítulo 1 verso 4 Acerca de la obediencia y de la unidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre La cual les dijo Oíste de mí Porque Juan ciertamente bautizó en agua Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Jesús mismo en persona le estaba diciendo a ellos que no se fueran de Jerusalén Sin antes que no fueran llenos o ser bautizados con el Espíritu Santo Para que sucediera eso esta gente utilizó la obediencia El obedecer nos trae muchos beneficios a nosotros En el ámbito literal, en el ámbito de nuestra vida diaria Aquí en la tierra Un ejemplo Si alguien tiene patrón Tiene algún jefe, su mayordomo Le da órdenes y éste la obedece Llega a ser alguien En cualquier trabajo, en estudio, en lo que sea Si se deja ser guillado Se deja, verdad, que alguien O se deja instruir Será una persona capaz de poder hacer cualquier trabajo Cuando sea una persona La obediencia lo llevará a un éxito Pero ahora en el ámbito espiritual Jesús le está hablando a su gente Y le dice en persona, Jesús Cuando estaban a la mesa Que no se fueran de Jerusalén Verdad, porque el Padre les tiene O les tenía una promesa En el cual iban a ser bautizados Con el Espíritu Santo No, dentro de muchos días En el capítulo 2 Siempre desde el libro de los Hechos Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Todos estaban en esa casa Habitando Juntos Unánime Cuando se habla unánimes A un solo propósito Que ellos querían ser llenos Del Espíritu Santo Tan importante En el verso 2 Y de repente vino del cielo Un estruendo Como de un viento recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban Sentados Ese viento recio Que llegó Verdad Era evidencia De la presencia divina Del Señor Cuál Verdad Llegó a esta persona Y la Biblia menciona Todos Fueron llenos Porque si Todos estaban ahí El número que eran 120 Todos estaban ahí Todos estaban a obediencia A su palabra Y en un solo propósito Y en un solo sentir En armonía Unánime Y recibieron Vino la sorpresa De repente del cielo Un viento recio El cual Llenó La casa Donde estaban sentados El verso 3 Y se les aparecieron Lenguas Repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Cuando el Espíritu Santo Es evidente Cuando el Espíritu Santo Llega O nos Entra O está en nosotros Tiene que haber Evidencia Esta gente Fueron evidentemente Y la gente Que estaba al contorno Se alarmaron Se sintieron Verdad Atónitos Cuando ellos vieron Lo que estaba pasando Se sintieron Perplejos Por lo que estaban viendo Pero oiga Usted que persevera Usted que es cristiano Usted que profesa la fe En Cristo Jesús Al Dios de los Dioses En este mundo que estamos En este mundo Habitado En el cual estamos Pasa algo Si nos acercamos Más a su presencia La gente Tendrá siempre Que decir algo En contra de nosotros Quedrá a burlarse Quedrá a decir Cuanto De nuestra vida Pero oiga Cuando la llenura Del Espíritu Santo Llega a nosotros También Está la autoridad En nuestra vida De igual manera Cuando el nos arropa Con su Espíritu Santo Con su presencia Nos da una autoridad Sobre fuerzas del mal Porque el es nuestra ayuda Continuamos aquí Moraban entonces En Jerusalén Judíos Varones piadosos De todas las naciones Debajo del cielo Y hecho este Extruendo Se juntó La multitud Y estaban Confuso Porque cada uno Les oía hablar En su propia lengua Que tremendo La gente Estaba confundida En medio De la confusión Que la gente Tenía Algunos se preguntaban Que será esto Que les estará Pasando A esta gente Pero en medio De ellos Había gente Que miraba Evidentemente Lo que estaba pasando Y estaban Atónitos Y maravillados Diciendo Mira No son Galileos Todos estos Que hablan Como puedes Oímos Nosotros Hablar Cada uno En nuestra lengua En la que hemos nacido Que tremendo Esta gente Estaba perpleja Esta gente Estaba atónito De lo que ellos Miraban Y estaban Escuchando El verso 12 Y estaban Todos atónitos Perplejos Diciendo Unos a otros ¿Qué quiere decir Esto? Mas otros Burlándose Decían Están Llenos De monstruos Están Ebrios Están borrachos Esta gente Pero Pedro Ya lleno Del Espíritu Santo Está la autoridad Con él Qué importante Alguien que está Lleno del Espíritu Santo Tiene la autoridad Pasa algo En el verso 14 Entonces Pedro ¿Verdad? La palabra Lleno del Espíritu Santo Lleno del Espíritu Santo Estar juntos Estar juntos Unánimes No En discordia Así que Dios me les bendiga En esta oportunidad Para llegar al éxito Obedezcamos su palabra Hagémoslo práctico Con la ayuda de él Y seremos personas ¿Verdad? Adoradores al Señor Y no para vanagloria De nosotros Sino que la honra Se la merece El creador de los cielos Y de la tierra Dios me les bendiga En otra oportunidad Compartiremos la palabra Bendiciones